Cuando entras en Daytona, entras en confianza. La semana pasada me puse botox. Dos inyecciones. Y voy a seguir, ¿eh? Mirá acá arriba. Esto, así. Ayer arranqué a Coagín. Parece joda lo de la zunguita, pero... ¿A qué poner será? ¿Cómo me voy a enamorar de la hermana de mi novio? ¿Con cuál hablo primero? ¿Con mi novio o con la hermana? Uy, tengo que hablar con mi suegro. Gomería, mecánica ligera y lubricentro. Daytona. Más servicios, más confianza.